Al comer, los alimentos llegan al estómago, donde se obtienen las proteínas. El bolo alimenticio resultante pasa al intestino delgado que aprovecha nutrientes distribuidos a todo el cuerpo mediante la sangre. Por su parte, el intestino grueso absorbe la mayor parte del agua proveniente de los nutrimentos. Si no hay suficiente fibra y agua, el tránsito intestinal se puede hacer lento y puede ocurrir el estreñimiento. Fiber en Plus Supreme, salvado de avena, de maíz, fibra de soya e inulina de agave, que en conjunto ayudan a una buena digestión. Además, está endulzado con stevia. Una buena digestión debe incluir tres evacuaciones diarias. Sin embargo, el refinamiento de los alimentos procesados ha disminuido tanto el aporte de fibra, que tener una evacuación diaria es considerado normal cuando no lo es, y los problemas de estreñimiento han incrementado notablemente. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento al incrementar el volumen de las heces y a reducir la duración del tránsito intestinal. Se sugiere tomar la fibra con abundante agua Blue Supreme. Se recomienda tomar además para problemas de colitis y malestares intestinales. La inulina de agave, que contiene Fiber en Plus Supreme, actúa como prebiótico en el organismo, lo que quiere decir que regula la flora intestinal. Ayuda también para la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad y favorecer y regular los movimientos del intestino.